Muy bien, entonces el outro que tenemos de la canción de referencia es básicamente lo mismo que el primer break. Vamos a escuchar. Más bien que el primer pre-drop. Vamos a escuchar. Básicamente aquí lo que hizo Oliver es de que puso el pre-drop acá, ¿no? Y simplemente lo extendió sustrayendo ciertas cosas. Puedes ver hasta en la onda, ¿no? Aquí tenemos más actividad y aquí tenemos menos. Y aquí al final simplemente fue aligerando la carga, utilizó un efecto que teníamos al inicio y bueno, básicamente aquí ya terminamos lo que es el track. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a agarrar lo que pusimos en esta sección y lo vamos a poner al final para cerrar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. 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 Esos detalles usualmente yo personalmente los dejo en la etapa final. primero hay que plasmar la idea la idea que tienes en tu cabeza porque si no, se te pasa y al rato ya no puedes plasmar el track que querías así que eso lo dejo usualmente la mezcla para después y también para afinar detalles efectos, mejorar un sonido inclusive a veces hasta mejorar melodías que no me gustaron al último como sonaban pero bueno, lo más importante ya lo tenemos ahora pues vamos a continuar con la mezcla para balancear todo este track